No tiene sentido, respecto al pacto, eso se va a discutir con ellos ahora. Con respecto al pacto que se hizo entre Danilo y Leonell. No hay pacto entre Danilo y Leonell tampoco, hay un acuerdo en el comité político que lo aprobaron ellos. Entonces los senadores y diputadas son candidatos. No, 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 eso no se ha resuelto, nada de eso se ha resuelto, no hay nada de eso todavía. No hay candidatos. No hay candidatos, todo eso es mentira y no se lleven de eso. Bueno, en política se hace lo que conviene, nosotros vamos a hacer lo que nos convenga a nosotros y al pueblo dominicano.